Este cuadro se conserva todavía en la colección de la Reina de Inglaterra, es de, ¿sabes?, segunda hora, y es un cuadro donde, bueno, vemos ya como el pintor afastaseó un poco. Si el observatorio astronómico se parece un poco raro a la fuente, todavía es bastante parecida a la realidad, aquí ya comienzan a aparecer unos elementos que probablemente no existieron nunca, lo que le sirvieron para completar la composición de un dibujo vertical como tenía un dibujo horizontal. Lo curioso es que este cuadro también se hizo muy popular y también se grabó y circuló por Inglaterra, con lo cual, esta es una de las imágenes, es muy curioso pensar que en el siglo XIX, el barrio este, el distrito de Retiro y esta visión hacia Pacífico, fue una imagen conocidísima en Inglaterra, una imagen que venían buscando los viajeros extranjeros cuando llegaban a España, y una imagen que hoy hemos olvidado, porque aunque tenemos fotos de la fuente en su sitio, ven al fondo, fíjense también que es Laurel, ya el otro diablo es Laurel, bueno, voy a volver a sacarlo simplemente por la importancia que tiene, pero fíjense que esta es la reja del botánico, esta es la tapia, la reja se terminaba y comenzaba una tapia, que ahora es el lugar donde está el Ministerio de Agricultura, la fuente está aquí todavía en su posición original, vemos como esa fuente aparece en cuadros, ya no está la puerta, la puerta en este cuadro posterior de 1875, esa puerta con la que había alineado la fuente Ventura Rodríguez, como hemos visto en el primer plano ya no está, pero la fuente acá aparece en un lateral, esta es la entrada de las tropas de O'Donnell en Madrid, y la fuente 1891 se traslada al Parque del Retiro, donde todavía la tenemos hoy día, o sea, la fuente se conserva, es una localización espléndida, es un sitio muy bonito, la verdad es que la fuente, el sitio era bueno, pero realmente el rincón desapareció, al abrir la cuesta de Moyano ese rincón desapareció y por lo tanto no tendría sentido tener ahí la fuente. Lo curioso es que cuando se eliminó el escale street, Antonio Fernández Álvarez, el arquitecto responsable de reordenar la plaza, decidió reproducir la fuente en bronce, hizo una copia recordando esta posición original de la fuente, la fuente del retiro, con el problema de que la escala colosal de la plaza, la escala colosal de esta rotonda, rotonda la que además no se puede cruzar, no se puede ver más que de lejos, pues dejan la fuente un poco menguada, tenemos que ver una foto cercana para darnos cuenta de que es la misma fuente que tenemos en retiro realizada en bronce, con un fenómeno curioso que se veía en esta fuente, el agua se cae hacia un lado, la razón es que al ser metálica dilata de manera distinta el lado donde da el sol y el lado en sombra, y la fuente se ha torcido, el metal se ha deformado, y por lo tanto el agua ahora se va hacia un lado en vez de que la entrada, cuando se colgó estaba perfecta, pero con el tiempo se ha ido deformando por las dilataciones que le provocaba el metal, que claro, coge mucho más calor que la fuente de piedra. La puerta, la puerta de Atocha, esa que hemos visto al principio del primero, en 1636, en realidad era una puerta relativamente sencilla, una puerta de ladrillo, revocada, con decoraciones de piedra, pero una puerta pobre. Es una puerta que sufrió muchos cambios, es una puerta que hoy podríamos, lamentamos no tener una gran puerta de Atocha, igual que tenemos la puerta de Alcalá, pero ya digo que el ayuntamiento no acababa de entender la necesidad de hacer esta puerta. Cuando entra Fernando VII, en 1813 en Madrid, al terminar las guerras napoleónicas, entra por aquí, entra no entra, por la puerta de Toledo, curiosamente que es la puerta que le está dedicada. La puerta de Toledo es un arco de triunfo que, bueno, tiene una serie de avatares, se comienza a levantar precisamente para José I, y acaba dedicado a Fernando VII, pero él no entra por la puerta de Toledo, sino que entra por Atocha, y para ese momento se hace esta decoración efímera, se reviste, vemos en realidad que la puerta, se ve que las puertas eran todas en arco, pero ponen estos vinteles, hacen toda esta decoración, esto era escayola, madera, tela de la encolada, lo que se hacían estas decoraciones, pero Fernando VII se encapricha de tener una gran puerta de Atocha. Esto es una imagen muy curiosa porque esto es Madrid, es un poco... Muchos dirán, ¿dónde demonios está esto en Madrid? Bueno, esto es la Academia de Alcalá. Si ahora se fijan, este es el Ministerio de Hacienda, lo que era la Cihuacuana, y esta es la Academia de las Artesas San Fernando. En esta puerta, es una puerta también efímera, para la entrada de María Cristina de Borbón, que se ha casado con poderes, con Fernando VII, cuando viene para entrar se construye esta puerta efímera, que es una reproducción además del arco de Constantino de Roma, una reproducción de un arco romano, realizado por Antonio Péz Aguado, y tiene un éxito extraordinario. Esta arquitectura efímera que interrumpe a la calle, pues causa un impacto tremendo, y Fernando VII se entusiasma y encarga al ayuntamiento que la construya en la puerta de Atocha. Como pueden ver, este es el plano, el plano, como lo veíamos en la calle de Alcalá, entre dos edificios, con esos arcos añadidos, el gran arco de Constantino, pero si leeré el texto arriba, era el arco triunfal que se colocó en lo más deseado, en lo más elevado, en la calle de Alcalá, el cual se va a construir de piedra, de orden de su majestad, en la puerta de Atocha. Fernando VII pide al ayuntamiento que levante esta puerta. El ayuntamiento, como de costumbre, está arruinado. Sinceramente, los ayuntamientos nunca tienen un duro. De hecho, ni siquiera habían terminado todavía la puerta de Toledo. Habían estado años y administración de habla de Toledo. Y en 1819, Fernando VII había pedido que se hiciese una puerta a Atocha en su honor, porque lo que quería un arco triunfo en su honor, y el ayuntamiento no había dado largas. En esta época, cuando viene, y encima les viene con este proyecto, se quedan espantados. El ayuntamiento dice que esto, que no sale a ningún sitio, que solo sale a unos paseos, que tampoco tiene utilidad esta puerta, y que este arco es gigantesco, y que además está lleno de escultura, que la encarce todo. Eso no puede ser, que todo es un disparate, y que Antonio López Aguado, encima, ha sido tan vago que ni siquiera ha hecho un plano, que les ha dado el plano de la otra puerta de la que ha hecho el barracado, que llega el calacres, ha pasado el mismo plano, y que, bueno, en fin, dan tantas largas que al final no se hace nada. Pero sí se hacen muchos proyectos para esta puerta de Atocha, proyectos más sencillos, más obvios, como este del año siguiente de Teodoro Portodio Moreno, donde vemos una puerta, bueno, quizá más adecuada, más parecida con la entrada, por ejemplo, del Jardín Botánico, la entrada enfrente de la Plaza de Murillo. O sea, una puerta más sencilla, que daría acceso a unos paseos, a unos paseos de las delicias que estaban al sur, y que, bueno, pues, habría tenido cierto sentido como posible construcción. No hay presupuesto. El Ayuntamiento se limita a volver a reformar la puerta existente, la puerta de María Tegui. Aquí la vemos, en 1830. Esa es la puerta, una vez citadas esas decoraciones y gímeras para la entrada de Fernando VII, y un poco limpia, de con cuatro escayolas, pues, bueno, hacen esta puerta decorativa. Lo vemos, esta es la visión contraria, como hemos visto antes de Paseo del Prado, con la Fuente de Alcachofa en primer plano. Fíjense, aquí está el hospital, el hospital general, lo que sabe Reina Sofía, ha habido construido. Aquí vemos el edificio gigantesco, todavía ha habido construido. Bueno, en realidad, nunca se acabó tampoco. Aquí las cosas comienzan con muchas ambiciones y se termina por falta de presupuesto. En 1844, Custodio Moreno vuelve a hacer un proyecto de reformar esa puerta, hacer una nueva puerta de Atocha con cierta dignidad. Y ya en 1850, Sánchez Pescador, en una ciudad que va perdiendo sentido y que ya tiene este aspecto ceremonial, pues, plantea realmente hacer un fielato para controlar los impuestos, unas puertas con dos controles, unas rejas, bueno, pues que tendría que haber sido esto la puerta de Atocha. Bueno, hay varios proyectos de este tipo con una serie de fuentes decorativos, con una serie de cosas. O sea, realmente no se hace nada. No se hace nada y en 1851 se va a demoler la puerta y nunca se va a volver a construir. O sea, se queda un paso hasta que ya en 1868 se viene últimamente la cerca en Madrid y por lo tanto queda aislado. Pero lo que sí es curioso es cómo estos proyectos de este fielato, aquí vemos un proyecto de Pedro Miranda. Pedro Miranda es el arquitecto que traza, el ingeniero que traza el ferrocarril de Madrid-Aranjuez y esto es en 1851, justo el mismo año de inauguración del ferrocarril. De hecho, lo que vemos es la estación del tren, la estación del ferrocarril de Arranjuez y el primer ferrocarril de Madrid. Cómo sale y cómo plantea, aprovechando, centrando el puente de la Alcachofa, ponerla en el centro, construir esta puerta que él plantea por aquí, tal vez no son los asignamientos, llevarlo más lejos y plantea una prolongación del Salón del Prado. Si se da cuenta, se parece muchísimo al Paseo del Prado. Es un paseo que incluso queda cerrado. Lo que va a ser luego la Avenida Ciudad de Barcelona, María Cristina y todo esto se plantea como un gran paseo monumental. Fíjense que estos son unas rampas para subir al Observatorio Astronómico. Esa vista que habíamos de Dennis Roberts desde aquí que habíamos la fuente en primer plano y el observatorio a fondo porque no había nada en medio y plantea una serie de fuentes de elementos decorativos. Hay que tirar más edificios. Aquí, por ejemplo, está la Avenida Arranca y hay que tirarla. Plantea una entrada monumental hacia la estación. Plantea una serie de elementos. Todo esto no se va a hacer, pero la verdad es que sí nos indica un poco cómo la voluntad de paseo que tuvo el paseo de María Cristina y sobre todo el de María Cristina, más que la Avenida Ciudad de Barcelona, que se plantea con un paseo arbolado muy importante entre edificios monumentales y que en realidad pretende prolongar esa grandeza del Salón del Prado hacia el este. Este es un plano un plano un poco anterior en 1848 que nos muestra la realidad. Aquí es muy curioso porque dicen que todavía está en construcción la estación y donde vemos la realidad. Aquí estaba esa puerta de Atocha todavía, que había dicho que se tiene 1858. Miren dónde está la fuente de la Cachofa, en este rinconcito, el Observatorio Astronómico, que lo vemos, se sigue llevando a este paseo de Atocha y lo que sí es muy curioso es que dice Carretera de Valencia, por aquí fuera, la Carretera de Valencia que hemos visto en el primer plano y sigue manteniendo esa doble disposición, ¿no? El Paseo de las Delicias. Bueno, estas fuentes decorativas, estas fuentes es muy curiosa, su historia, no se ha traído porque no forman parte realmente casi de este recorrido, pero una de estas fuentes se conserva todavía, está en el parque de Baperón, de Batuarte de Perón, está en la fuente, ahí en Emanuel Ezerra y la otra fuente está en Sudamérica, el Ayuntamiento de Madrid que le regaló en los años 70 y me parece que está en Chile la otra de las fuentes, son dos fuentes gemelas que hubo y que bueno, curiosamente yo pensaba que solo se conservaba la de Madrid y no, la otra es que fue un regalo pero se conserva en Sudamérica. Hemos entrado en esto porque realmente esto ya lo vi en el otro día, lo he reducido un poco, pero es un poco